Con la presencia de dirigentes de las diferentes juntas de vecinos y público en general, se desarrolló una reunión ampliada organizada por la Municipalidad de Florida con el fin de establecer políticas de acción para hacer frente al deficiente servicio eléctrico que afecta a la comuna. No es posible que hasta el día de hoy hayan personas que todavía no se les ha repuesto el sistema. No es posible que en algunos sectores, en algunos lugares, se les haya cobrado a la gente por hacer algún trabajo en esta línea. Por lo tanto, lo que nos queda en este minuto es el camino judicial a través de nuestro abogado. A ver, vamos a preparar una denuncia ante el juzgado policía local de Florida, de acuerdo a lo que señala la ley de consumidor, que da algunos caminos para que en forma rápida las personas que se sienten perjudicadas por, en este caso, las empresas distribuidoras de electricidad puedan reclamar y solicitar las indemnizaciones que corresponden. Durante la actividad se analizaron varios puntos y se conocieron diferentes casos donde la luz aún no ha sido repuesta luego del último temporal que azotó a la región, a lo cual se suman varias complicaciones que históricamente causan cortes eléctricos y que no son compensados en el cobro final de las boletas. Entonces, yo creo que la única manera de revertir esto es que, bueno, nuestro alcalde ha tomado acciones importantes, legales, y la comunidad lo que tenemos que hacer es también tomar acción y ponernos a la altura de esta vanguardia que está haciendo el alcalde, porque es la única manera de mejorar todo esto. Nuestro pueblo se está desarrollando y queremos también tener más dignidad. Entonces, pienso que esto es muy importante. Durante la reunión se trató también la necesidad de exigir una nueva legislación que regule de manera permanente las distancias y lugares donde se ubica el tendido eléctrico, el cual aún no está reglamentado.